Bueno, tenemos unas cuantas cosas de las que hablar en este ejemplo. Responde a las tareas que os propuse el otro día, ¿vale? Así que os cuento un poco cómo lo he hecho yo y os cuento algunas cosas que es interesante saber a la vez que vemos este código. También podéis ir tocando código y ir haciendo pruebas. Y también si algo habéis intentado y lo habéis hecho distinto o no os ha funcionado, pues aprovechar para comentar, ¿vale? Pero sobre todo vamos a sacar de este ejemplo tres eventos importantes que nos quedan. El component listener, quizás es un poco más secundario, pero sobre todo el mouse listener junto con el mouse motion listener que como vamos a comentar suele ir en conjunto y el window listener, ¿vale? Dos escuchadores, tres escuchadores bastante utilizados. Entonces vamos a primero hablar, si os parece, del mouse listener que tiene su temilla. Recordad que la intención aquí es que haya interacción con el ratón. Entonces nos vamos a poner en esta ventana que ya teníamos. Ya tenemos los J-labels que hemos creado y lo que queremos es que se puedan arrastrar. Por defecto obviamente no pasa nada porque el ratón no está gestionando sus eventos. Pero nosotros podemos programar eventos de ratón para que se puedan arrastrar o para que pase cualquier cosa que queramos que pase cuando nos ponemos en cualquier ventana, ¿vale? Entonces aquí la primera cosa, y de hecho está programada de dos formas, vamos a ver las dos. La primera cosa que podemos pensar es, vale, programamos el ratón contra el panel. Como el panel va a recibir eventos de ratón, programamos el mouse listener del panel. Y esa es la manera uno en la que lo he programado. Y luego vamos a programarlo de otra manera, que es programamos los eventos de ratón en cada J-lab. Y fijaos que las dos cosas pueden funcionar, porque depende de lo que queramos hacer, las dos cosas tienen sentido, ¿no? Podemos programar que el ratón cuando pinchas aquí y arrastras, el propio J-labels sea el que recibe el evento, o podemos programar que el que recibe el evento sea el J-panel y que sea ese el que lo gestiona. Siempre que programéis un evento de ratón, pensar primero en qué componente quiero que se trabaje con el evento de ratón. A veces puede ser mejor hacerlo de una manera, a veces puede ser mejor hacerlo de otra. Por ejemplo, una cosa que os proponía es que al hacer doble clic aparezca una etiqueta nueva, ¿no? De hecho está programado ya, si probáis a hacer doble clic, va a aparecer un dato nuevo. ¿Eso en dónde lo tendría que programar? ¿Lo puedo programar en los J-labels? No, porque va a ser fuera de los J-labels. O sea, eso seguro que lo tengo que programar en el evento de ratón del J-panel. ¿Entendéis, no? O sea, según lo que quieras que haga el ratón y a quien quieras que responda, lo tienes que programar en un sitio o en otro. Entonces el doble clic lo tengo que programar en el panel porque va a ser fuera de los J-labels. Sin embargo, el arrastre, como va a ser dentro de un J-label, realmente lo puedo hacer en cualquiera de los dos sitios. Porque tanto el panel puede responder a esta coordenada y yo identificar que esa coordenada es donde está mi J-label y luego hacer el arrastre y soltarlo donde sea que quiera, o puede hacer que el propio J-label coja el evento de ratón y se mueva de acorde a eso. ¿Sí? Vale, una cosa interesante, cuando programamos eventos de ratón hay varias cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta. Una cosa interesante es que Swing gestiona el evento de ratón con el más cercano que lo pille. Me explico. Si tú has probado el evento de ratón del J-label y haces clic aquí, el J-label va a recibir el evento, pero no lo va a recibir el J-panel. ¿Entendéis eso? O sea, Swing hace como una discriminación de, como si esto fueran varias capas, de hecho aquí podríamos verlo como varias capas, ¿no? Esto es un J-label, detrás hay un J-panel y detrás de ese otro que no vemos, que es el J-panel de la ventana. Entonces tú puedes programar el mouse listener del J-panel de la ventana o el del J-panel blanco del que está a la derecha, el que tiene el panel central, o del J-label. ¿Quién lo va a recoger? El que tú programes. Pero si programas varios, el único que va a recogerlo es el más cercano a los ojos del usuario. O sea, si yo programo el evento del J-label y hago un clic aquí, el único que va a recibir este clic es el J-label, aunque también programa el evento del J-panel. ¿Entendéis esa idea? O sea, igual que con el teclado, no todos los componentes pueden recibir el evento del teclado y solo el que tiene el foco lo recibe, en la ventana pasa un poco lo mismo con la posición en la que tengas el ratón. Si tú el ratón lo tienes en esta posición, el primero que si lo has programado va a recibir el evento de esa posición es el propio J-label. ¿Por qué? Porque está dentro del J-label. Solo si ese J-label no tiene programado el evento del ratón, entonces lo recibe el J-panel blanco. Solo si el J-panel blanco no tiene programado el evento del ratón, entonces lo recibe el panel que esté detrás. O sea, puedes elegir, como digamos, varias capas en las que programar eventos del ratón. ¿Qué he hecho ahora? En el ejemplo que estáis probando, las dos están programadas. Hay eventos programados en el J-panel y eventos programados en el J-label, en los J-label, ¿vale? Porque cada uno va a tener que tener sus eventos. De hecho, lo que nos va a pasar es que los eventos del J-panel, si yo hago un arrastre, no están ocurriendo. Los que están ocurriendo son los eventos del J-label. Esto, quien lo está haciendo, es el J-label. ¿El J-label es el cuadradito de un J-label? Sí, los cuadraditos de un J-label. Lo tenemos ahí. ¿Y el J-panel es todo este cuadrado blanco? Sí, el J-panel es todo este cuadrado blanco. Y cada uno de estos es un J-label. Hemos puesto unas coordenadas. ¿Sabéis que hicimos un método el último día? Hicimos un método que creaba los J-label. Está por aquí abajo. Que recorre todos los datos. Esto era un volcado, digamos, de datos. Tenemos unos datos de cada usuario. Y para cada usuario, perdón, para cada dato, crea un J-label y lo pone en las coordenadas que corresponden a los datos de esa información. O sea, coge esas coordenadas. Aquí está el dato bled x, el dato bled y y lo coloca en la posición. Digamos que tenemos una representación visual de esta información. Entonces, cada uno de estos J-label representa uno de estos datos. Lo que quiero hacer ahora, normalmente podríamos decir, bueno, quiero cambiar este dato, entonces selecciono en la lista y hago un cambio con teclado. Eso podría hacer. Lo que os propongo ahora es, vale, vamos a hacer el cambio pero interactivo y visual. Es decir, en lugar de cambiar estos datos así, pues que directamente se pueda arrastrar el J-label para cambiar esos datos. ¿Sí? O sea, ¿en qué componente puedes programar los otros sonatones? En todos los que tengas. Si has creado J-label, se lo puedes programar en los J-label. ¿Vale? De hecho, si os fijáis aquí, el código que teníamos otro día era este. Le he añadido abajo un código de eventos porque quiero que el J-label no solo se salga con un gris y tenga un texto y esté en unas coordenadas, sino que además responda al ratón. Entonces, si quiero que responda al ratón, le tengo que añadir el evento según lo que trae. ¿Estáis conmigo hasta aquí? ¿Alguna cosa que ya os haga crack? Vale, entonces, normalmente elegiríamos solo una de las dos formas. Os lo he hecho de las dos. O sea, diríamos que está un poco duplicada la gestión de eventos para que veáis cómo se hace de una manera y de otra. Pero realmente, por ejemplo, podríamos evitar tener que hacerlo con los J-label porque ya funcionaría si solo lo hiciéramos con el J-panel. Os lo concreto mejor. Aquí está con los J-label en estas líneas 199 en adelante. Si quito estas dos líneas y las comento, los eventos ahora ya no se están gestionando con los J-labels, se están gestionando solo con el J-panel e igualmente funciona. O sea, entonces, está programado de dos maneras distintas para que veáis un poco las diferencias que cuando programamos ratón a veces nos puede interesar más una cosa u otra. En la práctica, pues solo cogeríamos una. Yo en este ejercicio en particular solo programaría el evento del J-panel, ¿vale? Porque ahí ya puedes hacer un poco todo. Pero como vamos a ver, hay algunas cosas que son más sencillas si programamos el evento de las etiquetas. Bueno, entonces, primera cosa a pensar es cuál o cuáles de mis componentes quiero que escuchen al ratón. Quiero que reaccionen en función del ratón. Segunda cosa, o sea, vamos a ver cómo funcionan los eventos de ratón. De momento aquí, si os fijáis, si damos a la X no se cierra y esto es porque una de las tareas que os propuse es que solo se cerrara cuando el usuario era administrador. Y si os fijáis, si dais administrador y cerráis, ahora sí que se cierra. Luego hablamos de eso, ese es el Windows Listener. Pero de momento vamos a pensar o vamos a fijarnos en el Windows Listener. Siguiente cosa un poco rara, un poco diferente, un poco particular de los escuchadores de ratón. Hay dos, por razones históricas, Java lo definió así, aunque muchos programadores dicen para qué hay dos que podría estar todo en uno, pero bueno, hay dos. Uno es Mouse Listener y otro es Mouse Motion Listener. Hay dos, desgraciadamente, porque de hecho muchas veces necesitamos usar los juntos. Y este es un ejemplo. Como quiero hacer un drag, ¿qué cosas voy a tener que controlar si quiero hacer un arrastre de una etiqueta? Pues quiero controlar que se pulse el ratón encima de la etiqueta. Este es un evento que va a ocurrir, se va a pulsar el ratón, se va a mover y se va a soltar. Bueno, pues Mouse Listener escucha que se pulsa y que se suelta, sin embargo que se mueve lo escucha Mouse Motion Listener. Digamos que los elementos de movimiento solo están en el Mouse Motion Listener y todo lo demás está en el Mouse Listener. O sea, nos va a pasar muchas veces que queremos jugar con los dos porque necesitamos eventos de ambos. Y esa es una situación anómala, diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora de eventos. Hasta ahora cada evento solo era uno, programábamos ese contra el componente que fuera y ya está. Pero con el ratón muchas veces tenemos que programar dos eventos que van en conjunción. Mouse Listener y Mouse Motion Listener. Voy a empezar si os parece, bueno, si queréis volver a descomentar esto. Bueno, lo voy a dejar comentado el tema de las labes, vengo luego después y vengo después aquí. Y vamos a verlo arriba que tenemos con el J-Panel, el panel central. También está programado el ratón porque aquí tenemos más y así vemos más la complejidad que tiene un Mouse Listener. Aquí a la línea 75. Normalmente podemos crear una clase interna anónima, hemos hecho un new, Mouse Listener, o Key Listener, o Action Listener, y hemos creado una clase interna anónima. Aquí voy a hacer una cosa un poco diferente que se dice Mouse Adapted. que es Adapted para cada interfaz de Swing, de los eventos. O sea, si tenemos un lo que sea Listener, un Focus Listener, esto es un interfaz. Esto tiene una serie de métodos. Como sabéis, si creamos una clase que implementa esa interfaz, tenemos que dar código a todos sus métodos. Muchas veces, como son muchos, a lo mejor solo nos interesa dar código a uno, pero tenemos que poner el resto en vacíos, sin código. Bueno, pues para evitar esto, o para facilitarnos este tema, todas las clases de Swing que acaban en Listener, todos los interfaces de Swing que acaban en Listener, tienen una clase equivalente que es igual, pero acaban en Adapted. Focus, Adapted. Que es ahí igual, Mouse Listener, Mouse Adapted. Window Listener, Window Adapted. ¿Qué diferencia hay? Esto es una interfaz y esto es una clase. Si implementas una interfaz y tienes que implementar todos los métodos, si heredas una clase puedes cambiar los métodos que quieras, no todos. ¿Y entonces qué es un Adapter? Es una clase que implementa una interfaz con todos sus métodos vacíos. Eso es un Adapter, por eso se llama Adaptador. Adapta a un escuchador. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que cuando implementas el Listener tienes ocho métodos y no te interesa más que uno, bueno, pues si heredas el Adapter, solo modificas el que te interesa y ya está. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, sabiendo esto, cada vez podéis decidir implemento el Listener o heredo del Adapter. Va a dar un poco igual, lo que pasa es que la ventaja si heredas el Adapter es que en lugar de poner los seis o siete métodos que te salgan, puedes poner solo los que quieras cambiar y los que no quieras programar te olvidas de ellos como si no existieran. Entonces, es mucho más útil el Focus Adapter, por favor. Entonces, tú tenías que programar los que tú tienes. Sí, por eso están los Adapters. O sea, muchas veces cuando ya conoces esto es como, mira, en vez de implementar el Listener, heredo el Adapter. Porque el Adapter efectivamente solo das código a los que tú necesites al código. No necesitas saberte todos. Es verdad que para aprender, para entender un escuchador, para entender un evento, muchas veces está bien partir del Listener porque así ves todos los que hay e intentas entender lo que hace cada uno de todos los que hay. Pero una vez que ya lo conoces, muchas veces efectivamente se utilizan adaptadores en lugar de escuchar en lugar de utilizar los Másiles. Y si imagínate, utilizas un Mouse Adapter por ejemplo, sabes que necesitas un método que no te acuerdas del nombre, ¿eso también puedes hacer otro del Show dentro del Superclass en el Adorno de Superclass? Sí. O sea, dentro del Mouse Adapter si no te acuerdas del nombre de un método te vas al Source Overwrite Implement Methods y te va a decir todos los métodos que no estén implementados ya que tenga la clase Mouse Adapter. En este caso, como están todos, me dice solo uno que no he implementado que es este Mouse Wheel Moved que el de movimiento sirve para moverte con el ratón, para arrastrar con el ratón y también para mover la rueda. Este es muy raro utilizarlo pero si alguna vez queréis programar el movimiento de la rueda del ratón, rueda histórica, ¿vale? Porque ahora los Tons Pass no tienen rueda pero también tienen ese efecto de que puedes desplazar haciendo scroll en vertical pues hay un Mouse Wheel que es el que me aparece aquí, Mouse Wheel Moved. Sí, o sea, cuando estás utilizando un Adapter y no te acuerdas de los métodos pues lo de siempre y si te acuerdas de cómo se escribe empiezas a escribirlo, le das a autocompletar y aquí se te propone. Yo cuando hago esto, a ver, os lo voy a hacer en directo, ¿vale? Lo más cómodo muchas veces es lo siguiente, dices, venga, NewMosListener, empiezas con el Listener, ahí te saca todos y dices, mira, yo estos todos solo quiero utilizar el Prest y el Enter. Es un ejemplo, es un ejemplo que no vale para nada, ahora lo borro. Y una vez que sabes lo que quieres utilizar, cambias el MouseListener por MouseAdapter. ¿Lo veis? O sea, empiezo con el Listener, mino todos los métodos que hay, decido los que voy a programar y cambio el Listener por Adapter. y ya tengo una clase interna anónima que herena de Adapter y que por tanto implementa el Listener. ¿Vale? Porque cada clase adaptadora, cada clase Adapter implementa el escuchador correspondiente. MouseListener implementa MouseAdapter implementa MouseListener y Adapter implementa KeyListener, Adapter implementa FocusListener y así todas. Excepto ActionListener. ¿Por qué excepto ActionListener? Porque ActionListener solo tiene un método. ActionPerformance, ¿acordáis? La del botón que utilizamos al principio. Entonces, no tiene sentido un adaptador para una clase que solo tiene un método. Con Interface solo tiene un método porque si solo tienes uno o programas ese o no programas nada. Entonces, cuando solo hay un método no hay adaptadores. Pero en todos los demás Listeners que tienen varios métodos hay clases adaptadores. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora podemos utilizar adapters en lugar de Listeners siempre que nos sea más cómodo escribir pocos métodos en lugar de escribir varios. Funcionalmente da igual, porque podrías escribir los métodos vacíos y funciona igual. De hecho, el adapter es una clase con todos los métodos del Listener con código vacío. Con lo cual, cuando heredas el adapter realmente estás heredando métodos que no tienen código. Métodos están vacíos. O sea que da, desde el punto de vista de eficiencia de código es igual dar del adapter que implementar el Listener. Vale, otra particularidad que tiene el mouse adapter y este es el único es que así como os he dicho que casi todos los demás escuchadores van por su cuenta como son como independientes los dos escuchadores de ratón a veces se utilizan juntos. Entonces, como a veces nos interesa escuchar el mouse listener y el mouse motion listener juntos, mouse adapter es la única clase adaptadora que implementa los dos escuchadores. O sea, mouse adapter implementa mouse listener y también implementa mouse motion listener. O sea, vamos a poder meter métodos de las dos cosas. Lo que nos va a venir muy bien porque si queremos controlar de la misma manera o de una manera integrada tanto eventos de ratón como eventos de movimiento de ratón nos podemos crear y eso es lo que estáis viendo aquí un único objeto que herede de mouse adapter y en él podemos meter y en él podemos meter tanto eventos de mouse adaptador de mouse listener este por ejemplo es de mouse listener este es de mouse listener como eventos de mouse motion listener este estos dos son de mouse motion listener o sea, dentro de un objeto que implementa mouse adapter estamos pudiendo meter eventos del escuchador mouse listener y eventos del escuchador mouse motion listener os he dicho que el ratón tiene un poco problemática adicional que el resto de escuchadores de swing no tiene este es el único escuchador con el que pasa este rollo de que hay dos escuchadores que normalmente van juntos el resto de escuchadores o por lo menos los más habituales se usan cada uno por separar ¿qué nos permite que vayan juntos? a ver, podríamos programarlos separados podríamos hacer un objeto que sea mouse listener y otro objeto que sea mouse motion listener el problema es que si queremos que se comuniquen entre ellos van a ser dos objetos distintos sin embargo si lo hago así como estoy haciendo y queremos que se comunique entre los escuchadores entre los métodos de escucha ahora lo vamos a tener más fácil porque de hecho me va a pasar voy a ejecutarlo para entender el flujo de los eventos ejecuto y me fijo en la consola y me fijo en los eventos de ratón ¿vale? me pongo por aquí fijaos que hay un montón de moves veis que según me muevo se está moviendo estos son eventos del mouse motion listener move y me está poniendo las coordenadas en las que me muevo fijaos que hay mogollón de eventos porque esto funciona digamos en tiempo real según te estás moviendo se te están generando eventos de cada movimiento si te mueves muy poco a poco veis que los eventos tienen coordenadas muy seguidas hay casi un evento por píxel obviamente cuando te quedas parado no hay eventos pero si me muevo y moviendo poco a poco hay un evento por píxel esta es la coordenada además que la coordenada esta es relativa ¿a qué? al panel que es el sitio en el que estoy programando el mouse list ¿vale? el mouse motion listener en este caso entonces esta coordenada 63 es la X donde estáis con respecto al panel y 162 es la Y con respecto al panel en el que estoy en 00 si queréis acercaros pues vais a la esquina superior izquierda del panel y ahí estamos viendo eventos de movimiento cercanos al 00 ¿si? el ratón no se está moviendo no llevo de nada eso es o sea solo se generan eventos cuando hay acción de ratón si tú te paras con el ratón no se generan eventos si haces muchas cosas con el ratón se generan muchos eventos y lo que hemos visto no sabéis que se vaya a generar un evento por cada píxel ¿eh? porque de hecho si hacéis un movimiento rápido podéis probarlo movimiento rápido en vertical y os fijáis en los eventos que se han generado fijaos que pues que de repente se ha saltado píxeles ¿vale? a ver si lo consigo mover un poco más rápido ¿veis aquí? se me está saltando unos cuantos píxeles de 112 a 92 20 píxeles de golpe de 92 a 65 ¿por qué? porque swing no va píxel a píxel generando este evento swing se ejecuta una serie de veces por segundo y es lo que pille si lo has movido muy rápido pues a lo mejor pilla justo un movimiento de 20 píxeles pues te informa mira oye la posición anterior estaba en la 112 y ya está en la 92 luego está en la 65 pero sí que vas a tener información de todo el recorrido entonces si tú por ejemplo quisieras programar te imagínate un programa de dibujado que quieres hacer líneas o que el usuario vaya moviéndose por un panel pues vas dibujando líneas entre punto y punto y seguro que pasas por todos los puntos por los que pasa el usuario lo que no pasa es con precisión de píxel ¿vale? porque lo que ha hecho entre esta coordenada y esta pues bueno pues es más o menos irrecto o puedes suponer que hay más o menos recto pero no tienes esa precisión de píxel a píxel exactamente por donde ves normalmente no hay problema con esto no se suele necesitar esa más precisión de esta que es varias veces por segundo te informa de las coordenadas por las que el usuario ha pasado ¿vale? este es el evento de move que normalmente no se utiliza porque es raro que tengas que hacer algo cuando el usuario se lo mueve el ratón ¿vale? imagínate que quieres hacer que cuando el usuario mueve el ratón se pone el fondo de otro color pues vale pues lo puedes hacer en el evento de move o por ejemplo el típico botón que cuando pones el ratón por encima cambia de forma o cambia de gráfico podríamos hacerlo con el evento de move o sea si vemos que se está moviendo dentro del botón o hacemos una animación por ejemplo dentro del ratón ¿vale? o sea podríamos hacerlo pero es quizás el menos habitual que se programe de los eventos el ratón en el de movimiento y también hay dos otros dos eventos que son raros de programar pero que también existen por si los necesitáis que son salir y entrar fijaos que si justo salgo del panel el momento en el que salgo se provoca un exit este es de mouse de mouse listener ¿vale? por dos que estamos juntando los eventos de mouse listener y mouse listener todo lo que es el movimiento es de mouse listener y todo lo que es de acción concreta puntual es de mouse listener el exit es de mouse listener y ya si me muevo por fuera fijaos que si te mueves fuera de la ventana no está pasando nada ¿por qué? porque Swing no está atrapando los eventos que ocurren fuera de las ventanas Swing solo se preocupa de los eventos que ocurren dentro de las ventanas y dentro de esas ventanas solo se ocupan los eventos que ocurren en los componentes que están programados para el mouse listener porque por ejemplo si me muevo por aquí por la Jlist ¿veis que tampoco pasa nada? porque la Jlist no tiene asociado ningún evento de ratón ¿vale? ¿quién tiene asociado el evento de ratón? el Jpanel en cuanto entre vais a ver que ocurre un evento de entrada entonces así como hemos dicho que con los eventos hay que olvidarse del timing porque no sabemos cuántos eventos van a ocurrir ni en qué momento van a ocurrir sí que tenemos pequeñas relaciones que podemos asegurar o sea podemos asegurar por ejemplo que siempre hay un Enter antes de un Exit claro ¿cómo vas a salir de un panel si antes no has entrado? entonces siempre ocurre un Enter antes de un Exit ahora entre el Enter y el Exit pueden ocurrir un montón de cosas porque tú ahora estás dentro del panel puedes empezar a mover el ratón hacer click hacer drag todo lo que te apetezca cuando al final salgas del panel ocurrirá un Exit o sea ese tipo de relaciones entre dos o tres eventos sí que vamos a poderlas asegurar otra relación y esta más importante que sí vamos a tener que conocer ¿qué pasa cuando pulso? vamos a pinchar por aquí por el panel pulso y ocurre un Press fijaos que si mantengo con el pulsado y no muevo el ratón no pasa nada más solo ha ocurrido un Press voy a moverlo un poquito ocurren un montón de Drags fijaos que antes ocurría un Move el evento Move es cuando mueves el ratón sin el botón pulsado el evento Drag es cuando mueves el ratón con el botón pulsado lo que llamamos arrastre el arrastrar el hacer un Drag en inglés que es un verbo que se utiliza habitualmente en informática el Drag y cuando suelto ocurre un Release si pulsas arrastras y sueltas siempre ocurre en este orden primero el Press luego el Drag un montón de veces y luego el Release solo una una vez Press n veces Drag una vez Release esto es lo que podemos aprovechar para programar por ejemplo ahora el arrastro entonces tendremos que programar algo en el Press algo en el Drag y algo en el Release antes de hacer esto fijándonos en la secuencia de eventos el Press y el Release si haces Press y Release en el mismo sitio pulso bueno se me ha escapado perdonad pulso y suelto fijaros que ocurren no dos sino tres eventos Press Release y Click ¿qué es un Click? es un Press y un Release en el mismo sitio y podéis pensar ¿para qué hace falta? ya puedo mirar yo que hay un Press y hay un Release en el mismo sitio sí pero digamos que tienes información adicional si solo quieres reaccionar cuando hay un Click pues solo programas este solo programas el Click o sea depende de lo que necesitemos hacer programamos unos o programamos otros obviamente puedes saber que hay un Click si miras que hay un Press miras que hay un Release y están en la misma coordenada pero si solo quieres saber si hay un Click ¿qué más te da? programas este Click solo va a ocurrir el evento Click cuando haya un Click porque cuando no lo haya cuando haces un Press te mueves y hay un Release al final solo ocurre el Release pero no ocurre el Click ¿veis? o sea el propio Swing hace esa detección entonces digamos que nos da varios eventos para que nosotros elijamos cuál queremos programar en cada momento sabiendo que seguramente hay varias maneras de programarlo o sea no es una única manera en la que vamos a poder programar el ratón de hecho nos da bastante información todo esto vamos a poderlo programar de maneras muy diferentes ¿si? ¿entendido hasta aquí? esto es el flujo de eventos dentro del mouse de los escuchadores de ratón y cuando los combinamos que estoy haciendo ahora con un Mouse Adapter pues puedo escuchar o puedo ir temporizando todo el flujo de eventos desde que se pulsa hasta que se suelta pasando por el drag por cierto lo estoy haciendo con un Mouse Adapter como he comentado pero el Mouse Adapter ya ha dicho que implementa los dos interfaces Mouse Listener y Mouse Motion Listener por eso cuando añado este Mouse Adapter al componente que quiero programar tengo que hacer dos Ads ¿veis esas sentencias? o sea el mismo escuchador se lo asocio al escuchador de ratón y al escuchador de movimiento de ratón por eso me están mezclando eventos de movimiento y eventos de ratón porque tengo un solo objeto escuchador asociado a dos eventos distintos que como os he dicho es muy habitual que queramos que funcionen en conjunto ¿quién hasta aquí? no estoy ya en plan de ya no entiendo nada aquí es importante entender la secuencia ¿vale? y la secuencia es siempre la misma siempre que haces un press luego habrá un release si haces un press y en medio te mueves pues habrá un drag si no haces un press pues entonces el movimiento será un move o sea según lo que hagas ocurrirá en un solo momento o se ocurrirá en otro ¿cuál es el que programar de todo este lío? solo lo que a ti te apetece para programar en cada caso ¿vale? bueno ¿cómo lo programamos? pues ya aquí viene la última dificultad solo con esta ya podemos programar cualquier evento todos los eventos son independientes esto es ocurre un move el move no sabe nada de que ha ocurrido antes ¿vale? ¿ha habido un release? ni idea ocurre un exit no sabe nada de lo que ha ocurrido antes entonces cuando yo quiera programar y por ejemplo cuando quiera programar el drag solo con la información del drag fijaos bueno voy a hacerlo en la ventana yo quiero programar este drag para hacer esto solo con la información del drag yo no puedo hacer un desplazamiento porque cada drag que me dice me dice el punto en el que está el ratón en este momento pero no me dice de donde viene es esta idea o sea cada evento solo sabe de sí mismo entonces por eso necesitamos meter varios eventos en la misma variable porque se tienen que comunicar entre ellos y ellos de por sí no se comunican los tengo que comunicar yo ¿cómo los comunico? guardando información o sea si yo a mí en dos tiempos diferentes me dicen ahora he pulsado aquí y ahora he arrastrado aquí ¿cómo sé el movimiento visual que yo tengo que hacer? pues tengo que hacerlo con dos informaciones donde empecé a pulsar y donde estoy arrastrando ahora el evento final el evento de arrastre solo me va a dar una ¿qué tengo que hacer? guardarme la del evento anterior ¿cómo en un atributo? ¿se acuerdan que también lo hacíamos con alguno de los objetos la semana pasada? entonces a veces necesito más de una información o más de la información que me da un evento para hacer una programación esto con ratón es súper habitual porque con ratón casi siempre necesitas dos informaciones ¿dónde estabas y dónde estás? ¿qué hago entonces? me defino un atributo en este caso lo he hecho al principio de la clase y guardo la información que necesite en este atributo aquí podría hacer un point y guardar el punto de la selección anterior pero como en este caso lo que quiero hacer es un drag que va a arrastrar una etiqueta en vez de guardar un punto que también podría hacerlo ¿vale? puede decir bueno ¿qué información necesito cuando esté haciendo este drag? ¿qué etiqueta es la que estoy desplazando? pues esa información es la que voy a guardar ¿dónde guardo la información de qué etiqueta estoy desplazando? en la pulsación ¿quién sabe qué etiqueta es la que haces en la que haces la acción? pues cuando pulsas el botón es la etiqueta clave ¿no? o sea es el momento clave donde esté el ratón en ese momento es la etiqueta que quiero mover mientras voy haciendo drag esa es la etiqueta que muevo cuando suelte me puedo olvidar de esa etiqueta porque ya he acabado de trabajar con ella ¿sí? insisto esto se puede programar de muchas maneras ¿vale? podéis programarlo con la coordenada es decir guardo la coordenada entonces vale guardas la coordenada buscas la etiqueta que está en esa coordenada y luego sigues haciendo el drag y buscas la etiqueta que está en esa coordenada y así cuando sueltas pues acabas con las coordenadas ¿no? en este caso como voy a hacer un drag sobre un componente voy a guardar el componente en la otra implementación en la otra versión lo hacemos de otra forma para que veáis cómo se ha si ya está aquí bueno pues ahora vamos a fijarnos para hacer este drag entonces vamos a fijarnos en cómo lo he hecho en los tres eventos clave y además están puestos por ahí en medio el orden de los eventos fijaos que están puestos de una forma desordenada porque puede ser cualquiera acordaos que el orden de los eventos no depende del orden en el que defines los métodos sino el orden en el que luego se ejecuten entonces si queréis entenderlo mejor quizás os venga bien yo me lo hago a menudo me corto este método y me lo llevo aquí en medio entre el press y el release porque sabemos ahora que entendemos cómo fluyen los eventos que el orden en el que van a ocurrir estos tres eventos es el que tengo en pantalla ahora primero va a ocurrir el press una vez luego va a ocurrir el drag n veces y luego va a ocurrir el release una vez entonces fijaos que tengo que hacer una programación relacionando tres eventos que van a ocurrir de forma asíntrona o sea que no ocurren en secuencia como estamos acostumbrados que tienes un método y dentro pones un for y dentro el for pones tres líneas y una línea se ejecuta y otra línea se ejecuta y otra línea se ejecuta aquí hay tres métodos que van a ocurrir en secuencia pero no porque estén en el mismo código sino porque el swing los va a ir llamando a lo largo del tiempo primero uno luego otro luego otro entonces esa secuencia ahora la tengo que saber yo pero no va a estar representada en el código por eso os digo que puede venir bien que los pongáis así en esta secuencia porque se la que va a ocurrir pero realmente este método es uno este método es otro y el método de arriba es otro y son independientes ¿cómo los relaciono? con el atributo los relaciono con este atributo lselect entonces ¿qué hago en el método mousepressed? busco cuál es la etiqueta sobre la que quiero hacer el arrastre como estoy programando en el panel la única manera que tengo que saber qué etiqueta es la que se está haciendo el arrastre es preguntándole por todas voy a sacar la ventana yo hago clic aquí ¿cómo sé si estoy haciendo un arrastre o una etiqueta? pues miro esa coordenada y miro si hay alguna etiqueta en esa coordenada o sea recorro todas las etiquetas y miro si hay alguna etiqueta en esa coordenada ¿sí? de hecho si hago clic aquí y hago drag no pasa nada ¿por qué? porque este lselect se quedará nulo ¿cuándo lselect no se queda nulo? cuando recorro todas las etiquetas y alguna y aquí lo he tenido que hacer un poco con un magic number esto se podría poner una constante ¿vale? si la distancia de la etiqueta al sitio en el que he hecho clic es menor un valor que yo tengo que decidir o sea ¿cuándo está suficientemente cerca de esta etiqueta? 11 píxeles he puesto vale pues cuando está más cerca a 11 píxeles supongo que estoy haciendo un drag con esta etiqueta he puesto 11 como podría poner 15 podría poner 20 ¿vale? y tenemos que jugarnoslo obviamente nunca va a ser tan preciso el usuario como justo hacer clic en el centro del J-Label pues tenemos que dar un margen de error ¿no? desde el centro del J-Label pues un margen aceptable depende del tamaño de la etiqueta he puesto 11 pues ir a 11 de radio ¿no? o sea desde el centro de ese label pues si te vas un poquito para la izquierda un poquito para la derecha mientras estés a 11 de distancia se hace el arrastre básicamente este for lo que hace es calcular las instancias de todos los J-Label al punto en el que has hecho el click el press y aquella distancia que sea menor que 11 es el J-Label que te coge ¿si? aprovecho para comentar otra cosa ¿dónde tengo esta lista de J-Label? todo contenedor en Swig tiene una lista de sus componentes contenedor es GetComponents entonces lo puedes guardar aparte podrías guardar un ArrayList y estaría bien ¿vale? pero no hace falta porque todo panel tiene este método GetComponents que tiene una lista de todos los components que guardo que añado que hago add a ese contenedor ¿os acordáis que nosotros hemos pasado la vida desde que vemos J-Frames haciendo adds a un panel añado una cosa a otro panel añado la otra bueno pues todo panel incluida la propia ventana tiene un GetComponents que es la lista de componentes que has añadido directamente a ese panel ojo no los anidados si ese panel tiene otro panel dentro a su vez ese panel interior te trae un GetComponents ¿component qué es? ¿por qué está de component aquí? seguro que os lo imagináis ¿no? component es una clase que qué relación tiene con J-Label ya por intuición por lo que vais viendo de Java ¿component será una clase hija? padre de J-Label todos los componentes de Swing heredan de component de hecho todo lo que metes en un panel es un component J-Batton es component J-Label es component J-Checkbox es component todo es un component entonces en un panel puedes meter cualquier cosa un panel es un component por eso puedes meter un panel dentro de un panel porque un contenedor tiene una lista contiene una lista de components en este caso fijaos que estoy haciendo un cast que normalmente lo protejo hago una cláusula de protección aquí y suelo hacer if c instance of J-Label estaría bien hacerlo porque en este caso no es imprescindible porque como soy yo el que he metido cosas en el panel y sé que solo he metido J-Label seguro que lo que hay en el panel son J-Label ¿Veis? aquí podría haber metido botones pero no lo he metido he metido solo J-Label entonces estoy seguro de que todo lo que me salga cuando hago un components aquí son J-Label por eso en este caso no es imprescindible hacer el instance of pero es igual que cuando hemos visto polimorfismo ¿Vale? todo lo que hay dentro de un panel es una instancia de una clase heredada una clase hija nieta o lo que sea una clase descendiente de component y por tanto puedo preguntarme en tiempo de ejecución si es un J-Label si es un J-Label o si es lo que sea si metierais en este ejemplo más cosas distintas pues podréis preguntaros ahí con el instance of si esto es un botón si esto es un J-Label si esto es un checkbox o si esto es cualquier otro ¿Sí? Vale la distancia la podríais hacer con Pitágoras ¿no? con raíz cuadrada de suma de cuadrados pero hay un método como se usa tanto en la clase de punto en la clase point hay un método que calcula la distancia con otro point o sea que calcula las coordenadas en la distancia entre dos coordenadas y otras dos coordenadas es el método que estoy utilizando ahí en distance que me devuelve la distancia entre el punto en el que pulso el ratón y la coordenada central del label como la coordenada es la central y el label siempre tiene las coordenadas superior izquierdas o sea esta sería la coordenada del J-Label esta coordenada del centro es lo que aquí hago con la suma esta de media anchura y de media altura ¿lo ves no? le sumo media anchura y le sumo media altura para pasar de esta coordenada que es la esquina superior izquierda a esa coordenada que es la central del J-Label entonces estoy mirando la distancia que hay entre el punto en el que has hecho clic y la coordenada central de cada J-Label porque esto está dentro de un for recorre todos los J-Label y me preguntan ¿esta qué distancia está? 83 vale ¿esta qué distancia está? 47 ¿esta qué distancia está? 52 ¿esta qué distancia está? 2 vale pues es menor de 11 me quedo con ese de hecho podríais hacer un break aquí dentro del for ¿vale? podríais hacer aquí un break y decir vale ya he encontrado el J-Label que has clicado a partir de ahí me dedico a ese J-Label ¿veis como estoy preparando información para los eventos posteriores? porque el evento de pulsación en sí mismo no va a hacer ningún movimiento solo está preparando la información para que los eventos de drag que van a venir después puedan saber a qué J-Label tiene que referirse porque como tal de drag no te da información de en qué J-Label estás solo te da información de en qué coordenada estás de hecho podría ocurrir que justo hagas un evento de drag haces aquí el rest y lo haces tan rápido que el siguiente drag te aparece y como sabes en este drag el J-Label que estás arrastrando es este ¿veis? o sea no podrías aquí programar este drag si antes no has programado el rest necesitas guardar esa información en la pulsación para luego tener la información en la rastra y eso es lo que hacemos comunicando a estos eventos pues la programación más complicada que vais a tener de eventos va a pasar en estos casos en el que no solo programas un evento en el que pasa todo sino que pasan a lo largo de un tiempo y pasan varios eventos entonces tienes que tener muy claro en qué orden ocurren y tienes que tener muy claro qué información necesitas guardar para pasar información entre ellos o sea para que uno sepa qué ha pasado antes y el siguiente sepa qué ha pasado antes y así sucesivamente está aquí en este caso además le pongo cian o sea en cuanto haces la pulsa le pones cian y a partir de ahí con el arrastre el jlabel está en cian fijaos que cada arrastre lo único que hace es ya el movimiento ese set location que tenéis aquí en el drag simplemente cambia la coordenada de la etiqueta seleccionada si no la hay si el selec es nul no pasa nada si la hay si el selec no es nul pues va cambiando la coordenada en función de el desplazamiento que haya entre cada drag y al anterior por eso aquí lo que hacemos es hacer un set location con las coordenadas correspondientes al clic del ratón o sea es el clic del ratón resípte el que esté si le resto la mitad de la anchura y le resto la mitad de la altura y tengo la coordenada en la cual la quiero mover vale me ha pasado una cosa sin querer que quería comentarosla así que ya aprovecho para comentarla una particularidad que no es intuitiva de los eventos de ratón es la siguiente voy a hacerlo fuera de la vez luego lo hago con un la vez pulso aquí vale me muevo veis que está ocurriendo un drag está recibiendo el evento quien el panel verdad voy a mover hacia afuera pero sin soltar el botón veis lo que está pasando con el drag y me voy para arriba y veis lo que está pasando con el drag negativo porque estoy fuera del jpanel y estoy a la izquierda y arriba por eso están negativos si me voy a la derecha y abajo están super positivos en cualquier caso fuera y cuando vuelvo vuelvo a estar dentro y cuando suelto suelto de hecho incluso podría ocurrir esto voy a soltar fuera me salgo suelto vale esto no es intuitivo o sea que esto os lo cuento porque es importante entenderlo para que sea más fácil programar los eventos de ratón como es muy habitual que empiezas en un sitio pero acabas en otro fijaos el lío que sería de joe tengo que programar la entrada en el panel pero la salida a lo mejor está en el jlist o sea a lo mejor sueltas el botón encima del jlist entonces que empiezas a programar todos los componentes para ver cuál es el siguiente ratón bueno pues si me lo que hace es lo siguiente no el componente que recibe el primer evento del ratón recibe todos los demás hasta que la acción de ratón acabe la acción de ratón acabe es hasta que se suelte vale entonces si pulso el ratón dentro del panel aunque me salga aunque suelte hasta que suelte el ratón el panel va a recibir todos los eventos y el propio evento de suelta también lo va a recibir el panel y eso nos facilita un poco la programación porque imaginaos el lío que sería esto que sería constante lío si además tuviera que empezar a programar los tres componentes porque pueden recibir una suelta de ratón de algo que ha empezado en otro componente a ser pulsado entonces aquí la ventaja es que el mismo componente que recibe la pulsación siempre es el componente que recibe todos los eventos hasta la suelta aunque esté fuera y que nos ha pasado o que nos puede pasar que un JLAB se quede fuera suelto y que ha pasado que el JLAB se ha movido perfectamente de hecho si amplio la ventana ahí estará mi JLAB en la ampliación de la ventana vale obviamente si lo pongo a la izquierda también va a estar lo que pasa es que a la izquierda no puede ir por mucho que amplíe la ventana porque la ventana solo se amplía en positivo hacia la derecha y hacia abajo no se amplía en negativo pero veis que puedo arrastrar componentes fuera y el arrastre funciona simplemente no lo estoy viendo pero las coordenadas efectivamente recogen tanto coordenadas negativas como coordenadas positivas que puedan estar ocurriendo fuera de la ventana porque insisto los eventos de ratón los gestiona el componente en el que se inicia el movimiento hasta que el evento acaba hasta que el evento acaba quiere decir hasta que se suelta el botón una vez que se suelta el botón si pulsas fuera ya no sabes nada de que está pasando o sea solo sabes lo que está pasando si pasa dentro de aquí o si empiezas una pulsación dentro de aquí y entonces sabes todo lo que pasa hasta la suelta todo lo que pasa es cualquier sitio del escritorio vale te puedes ir con el ratón a cualquier sitio del escritorio y estás escuchando que se está moviendo el ratón a esas coordenadas negativas positivas o lo que sea con respecto siempre a tu cero cero porque es negativo porque el cero cero del panel está ahí entonces todas las coordenadas que recibes son relativas a ese cero cero algunas veces hay gente que se apoya mejor con las coordenadas absolutas que son las del escritorio también las tenéis o sea si queréis programar con las coordenadas absolutas son estas de aquí es igual que tienes un get point o un get x o un get y también tienes un get absolute point que te da las coordenadas absolutas con respecto al cero cero del escritorio en mi caso son tan grandes porque como sabéis tengo una segunda pantalla aquí entonces mi escritorio empieza muy a la izquierda entonces mi coordenada x de esta parte es la 3.000 a veces es más cómodo trabajar con las absolutas a veces es más cómodo trabajar con las relativas da igual mientras tengas claro lo que estás haciendo y lo programas bien vale ¿cuidas? para que los componentes de Spaniel los puedas mover para que puedas hacer lo que hizo tendría que tener un layout nulo si no tiene un layout nulo da igual lo que hagas con set location o sea el layout que no sea nulo fuerza el componente a una posición y esa posición no la puedes cambiar por mucho que le hagas un set location solo puedes cambiar el set location cuando el layout sea nulo por eso os dije creo que el día anterior que si quieres hacer composiciones arbitrarias como esta programáticas yo quiero elegir donde está cada cosa la única manera de hacer los swings es con layout nulo porque el borde el grid el flow todos esos te fuerzan a que cada componente esté en el sitio en el que tenga que estar en el que el layout decida que tiene que estar en general siempre que vais a hacer aplicaciones gráficas o animaciones con swing se usan layouts nulos porque la parte gráfica la parte animada si quiero poner labels sin tener a moverlos por pantalla puedes hacer un poquito con esto puedes hacer que un label sea un dibujo pero un label igual que es un texto puede ser un gráfico y puedes hacer que el label rebote que haga cositas por ahí de hecho ya os he enseñado algún ejemplo que lo hace y puedes hacerte un juego pero todo ese juego se basa en layout nulo o sea tú mueves los claves pues como un ciclo con un ciclo de juego como un núcle de juego principal que va haciendo el movimiento de acuerdo a las mecánicas un calor creciendo bueno esto es un poco el lío del mouse design ¿algún otra duda? ¿algún otro comentario? vale pues pues esto hace el drag insisto aquí igual que he programado esto puedo programar cualquier otra cosa el click ¿cómo se programa el click? quiero que cuando pase un click pase algo pues programas el mouse click también podrías hacer programar el mouse press guardar la coordenada y en el mouse release mirar la coordenada que has guardado en el mouse press y decir oye si la coordenada que guarda en el mouse press es la misma entonces hago no sé qué pero como os decía antes eso también lo hace swing y te lo da con un evento propio que es el evento click pues ese evento click que es el que tenéis aquí arriba por ejemplo aquí me he programado el tema del doble click ¿cómo saco un label nuevo? pues creo un jlabel esto es el código copiado de lo que hago en el sitio en el que se crean los jlabels del inicio lo añado al panel central le pongo un nombre le he puesto un nombre por defecto ese new pero vamos podríais pedirle nombre al usuario o sacarlo de alguna tabla de nombres predefinidos o lo que corresponda de lo que queréis hacer y lo añado al panel central una particularidad aquí cuando cambias ventanas en caliente que es la primera vez que lo hacemos hasta ahora siempre hemos hecho un constructor en el constructor generamos toda la ventana y al final hacemos un set visible a true ¿vale? a veces nos interesará como ahora añadir cosas o quitar cosas mientras la ventana ya se está viendo es lo que estoy haciendo ahora bueno pues cuidado porque si no hacéis esto último swing normalmente no se entera de que estás haciendo cambios sobre todo si el layout es nulo si el layout no fuera nulo a veces se entera más pero si el layout es nulo como es este layout nulo quiero decir swing no se ocupa del dibujado haz lo que quieras con este layout entonces ¿qué está pasando? fijaos que si quito ese repaint y hago un doble clic ¿veis que se están añadiendo los news? pero que no se están viendo ¿por qué? porque swing necesita que le digas oye hay algo que redibujar que te haya ido un componente y no te has enterado esto nunca hay que hacerlo cuando construyes antes la ventana a visibilizarla que es lo que hemos hecho hasta ahora porque swing cuando haces un set visible a true coge toda la ventana y la pinta completa pero cuando en caliente vas añadiendo cosas a menudo hay que hacer una de dos cosas una es este repaint que es swing repinta este componente este panel en este caso porque te ha añadido algo y entonces swing lo repinta por cierto swing no se entera que hay que repintarlo pero si por ejemplo redimensionarais la ventana plaf de repente aparecen o sea no es que no estén los jlabels es que swing no se ha enterado que hay que pintarlos o sea swing solo pinta cuando cree que hay que pintar no está todo el rato pintando todo ¿vale? os he dicho que swing es un bucle está todo el rato haciendo cosas pero no está todo el rato pintando todo solo pinta cuando cree que hay que pintar entonces ¿qué ha pasado ahora? que hemos añadido un jlabel pero como el flyout es nulo swing no se ha enterado de que hemos añadido un jlabel con lo cual nos ha enterado que hay que repintar el jlabel nuevo como se ha añadido de hecho podríamos hacer un pintado específicamente del jlabel que añadimos ¿vale? pero haciéndolo sobre el panel que es lo que he hecho ahí para centrar el punto repaint swing repinta el panel completo con lo que eso necesite un jlabel varios o lo que sea un apunte aquí es que a veces en vez del repaint necesitaréis hacer revalidate revalidate es si hay un cambio significativo de layout o sea por ejemplo si quitáis un componente que estaba en el sur añadís un componente al oeste cosas así se pueden hacer en caliente pero entonces hay que hacer un revalidate revalidate es que swing digamos que se replantea todo el panel y vuelva a recalcular el layout completo como ahora no estoy recalculando el layout completo me vale con un repaint esto no os preocupéis haz pruebas el repaint si ves que no te funciona prueba ser revalidate es como dices depende de lo que estés haciendo a veces necesitas uno a veces necesitas otro en cualquier caso tanto el repaint como el revalidate solo lo vais a necesitar cuando estemos haciendo cambios sobre una ventana que ya esté visible que ya esté funcionando estás añadiendole componentes quitándole componentes necesitas informarle a swing de que esa ventana tiene que ser repintada vale hay veces que no hace falta informarle a swing por ejemplo fijaos que estoy haciendo este añadido a la vez que añado una etiqueta estoy añadiendo al modelo de datos de la Jlist le estoy añadiendo un dato de usuario voy a hacer el doble clic veis que me lo saca inmediatamente ahí ¿por qué? porque os acordáis que dijimos que la Jlist va con otro objeto que es el modelo de datos y que los usan asociados bueno cuando cambias el modelo de datos el modelo le informa a la Jlist a la lista que ha cambiado y entonces swing si la repinta o sea muchas veces cuando el cambio es explícito swing si que se entera y fijaos por eso que swing si ha pintado si ha añadido el elemento que tenéis ahí al final porque lo hemos hecho a través de un cambio del modelo de datos que ha informado a la Jlist sin embargo como esto lo hemos hecho con un layout nulo en el caso de los Jlabels o sea en el caso de Jlist no hay que hacer un repaint sin embargo en el caso de los Jlabels el panel sí que hay que hacer un repaint como os digo no os agobéis demasiado por ir ¿cuándo hay que hacer un repaint y cuándo no? si veis que alguna vez añadís algo a la ventana en caliente y no se está viendo antes de empezar a buscar el error pensad si es que no estáis haciendo un repaint porque muchas veces depende de lo que hagas y no me atrevo a daros una regla porque algunas cosas hay que hacer repaint y otras no no es intuitivo ¿vale? es como ostras ¿y por qué no se entera swing de que este Jlabel lo estoy añadiendo? pues de esto no se entera pero otras cosas sí cuando haces un movimiento de location muchas veces swing sí que lo repinta sin embargo cuando hay un añadido de un componente pues no lo hace si veis que hacéis cualquier cambio en la ventana y que swing no lo está repintando bien primero probar el repaint y si eso no funciona probar el revalidate y solo si ninguna de esas cosas funciona entonces hay que empezar a buscar donde estamos metiendo la pata ok pues esto es un poco el tema del mouse listener no sé si tenéis alguna otra pregunta o otra cosa que hayáis probado o sea mouse listener un poco repaso el más complejo porque son dos eventos que suelen funcionar en conjunto a veces hay que programarlos en conjunto con lo cual hay que usar mouse adapter el mouse adapter hay que asociarlo tanto al mouse listener como al mouse mouse listener y muchas veces además necesitaremos atributos para que esos atributos lleven información desde unos eventos a otros porque muchas veces solo en un evento no se puede programar a veces sí el mouse click ya veis que se programa todo en un evento entonces este mouse click no necesita guardar ninguna información porque click es una información puntual he hecho un click respondo al click ya está por cierto no he dicho que el mouse click que el evento de click tiene una información dentro del evento que es el número de clics que has hecho entonces si quieres hacer un doble click simplemente consultas el click count y si ha solo ocurrido uno pues es uno si ha ocurrido dos veces el click serán dos si ha ocurrido tres veces serán tres entonces podéis controlar o diferenciar click de doble click consultando ese ese atributo del evento de cartón del mouse ¿se puede actualizar con el dato usuario cuando acabas de redactar el draft porque lo que está sucediendo es que el data se mueva pero no cambia correcto eso nos faltaría de hecho creo que he puesto un todo ¿no? porque efectivamente cambia el cambia el ítem visual pero no cambia las coordenadas ¿no? entonces ¿qué tendríamos que hacer? tendríamos que buscar cuál es el dato del modelo correspondiente a este label lo he puesto con un to do pero si queréis ya que lo preguntas gracias ¿cómo lo programaríamos? ¿cómo programaríamos que al hacer el drag no solo se cambie el label de posición que ya se lo estoy haciendo sino que además se informe de la nueva posición a lo que hay en la Jlist lo que se está viendo ahí fijaos que son dos objetos distintos si alguno estáis pensando ¿por qué no se está actualizando solo? porque una cosa es el dato que tengo aquí que es un objeto y otra cosa es el Jlabel que tengo aquí que es otro no existe relación entre ellos de hecho yo al principio lo que he hecho es cogerme todos estos objetos los recorro y me creo para cada objeto un Jlabel pero no hay relación entre el Jlabel que tengo en el panel y el objeto que tenga en la Jlist la relación la tengo yo como programa yo me la puedo hacer en una lista aparte me la puedo hacer en alguna estructura de datos o cada vez que la necesite la puedo buscar y en este caso lo que habría que hacer busco la etiqueta que se ha pulsado y en función de que nombre tenga esa etiqueta busco el dato que tenga ese nombre suponiendo que el nombre es único claro si el nombre no sea único pues yo tendré un proyecto o sea busco la etiqueta si he movido la D pues busco la etiqueta con nombre D en esta lista que es el modelo los modelos se pueden recorrer ¿vale? hay un modelo datos que hicimos el otro día y este modelo datos tiene un size o sea puedo hacer un for y dentro del modelados puedo coger cada uno de los elementos hay un get con un índice ¿el modelo de datos de qué es? pues es esta clase que nos hemos creado que es dato usuario ¿no? os acordáis que es la que tiene la que estamos viendo en la ventana que tiene un nombre una coordenada x y una coordenada y ¿cómo vemos si ese dato es el que hemos movido en la etiqueta? pues comparando su nombre con el nombre de la etiqueta es un string luego equals la etiqueta ¿cuál es? es el select ¿vale? es la que he seleccionado y la que he movido todo este rato esto tiene un texto si el nombre es igual al texto de la etiqueta y aquí ya haces lo que quieras ¿no? cambio la coordenada x y cambio la coordenada y pues datos set x ¿sí? venga, venga los voy a ir tensos ¿cuál es la duda? ¿la duda? no, no, a mí que no funciona no, no, no no, no 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 el error el error el útil y el gráfico del error pero no existe ejemplo no 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 Gracias. Gracias. ¿Vale? ¿Mouse listen? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Otra cosa que a veces os interesará porque sepáis, el evento de ratón tiene información útil de lo que está ocurriendo con el ratón, ¿no? Entonces, la coordenada en la que estás, la coordenada absoluta, el número de clics. Entonces, hay una información que a veces se utiliza, y fijaos que esto no es más que ponerte en el evento y mirar, ¿no? Y empezar a mirar que tienes ahí con el get, y también tiene booleanos. Recordaos que, por defecto, los valores booleanos, los métodos, en lugar de llamarse get, en nomenclatura estándar de Java, se llaman, ¿vale? Cuando lo que devuelves un boolean, en lugar de get, se llama is. Luego hay una serie de métodos que son interesantes. Is alt down, is control down, is meta down, is shift down. ¿Qué significa eso? Que como es muy habitual que cuando haces trabajo con el ratón, a veces te interese decir, oye, si hago control click, que pase no sé qué, y si hago alt click, que pase no sé qué otra cosa, en particular esas cuatro teclas, alt, control, shift y meta, están preparadas dentro del evento de ratón. Que van a que puedes preguntarte dentro de ese evento, si a la vez que hago esto de ratón, está pulsando el usuario la tecla control, la tecla alt, la tecla shift o la tecla meta. Cualquier otra cosa, si queréis cada vez que el ratón pulse la tecla cursor arriba, tendréis que programar por separado el key listener y el mouse listener. ¿Entendéis? Porque normalmente son dos eventos independientes. Pero como es tan habitual que en el ratón, a veces el funcionamiento dependa de que has pulsado control, shift, etc. Esa información y solo esa sí que está en el evento del ratón. O sea, un control click se puede programar solo con un evento del ratón. Porque miras que no solo haya habido un click, sino que además esté pulsado el control. O sea, sería algo así como decir, if E is control down, La segunda opción lo tenéis programada, echarlo un vistazo, pero es bastante parecida y es en las J-labels. Diferencia fundamental, que si la quieres programar en el evento del ratón en los J-labels, lo tienes que hacer en cada J-label. Entonces, fijaos que esta segunda opción está dentro del bucle que crea los J-labels. Porque cada J-label tiene que tener su propio escuchador de ratón. Voy a volver a descomentar esto. Y si descomento esto, y ahora hago drag en un J-label, voy a volver a ejecutar. Quien está haciendo ahora el drag es este evento que tenemos en pantalla. Que os fijáis, es bastante similar al que acabo de programar. Lo que pasa es que es un poco más sencillo. ¿Por qué es un poco más sencillo, chicos? ¿Qué trabajo me evito aquí cuando tengo que hacer el drag de un label si programo el evento del J-label? ¿Quién discrimina a qué label le está llegando el evento? ¿Os acordáis que antes tenía que hacer un for? Y ver, cuando estás haciendo clic, a ver qué label se acerca más. Ahora no lo tengo que hacer. Porque el propio sync es el que solo llama al evento del label que corresponde. Entonces, si tú haces clic justo encima, y ahora es encima de cualquier punto del rectángulo del label, si has hecho clic encima de cualquier punto este, el evento que se ejecutará es el mouse-pressed del label que corresponde. Entonces, ventaja. Swing discrimina qué evento es el que recibe el control del ratón. Desventaja. Todos los componentes tienen que tener programado el mouse-visioner y el mouse-presenter. Por eso lo estoy añadiendo en todos los componentes dentro del for. Son dos maneras diferentes, equivalentes de hacerlo, con ventajas e inconvenientes. Ventaja de esta. Que Swing me discrimina el componente, con lo cual me despreocupo de a quién están pulsando, a ti. O sea, a quién recibe elementos, a quién están pulsando. Y aquí no me tendría que preguntar, oye, ¿y cuál es el label? ¿Qué texto tiene el label? No, no, es que estás en él. ¿Vale? El label en el cual estás es el label que tiene el control del ratón. ¿En qué estás haciendo el ratón? Pero tengo que asociárselo a todos los labels. Tengo que meter esto dentro del bucle y asignárselo a todos los labels. De hecho, fijaos en una cosa. He hecho este añadido de evento al nuevo label. ¿He creado ahí? ¿Cuando hago doble clic? No. Luego, si lo hago de esta forma, no funcionaría si arrastro el nuevo. ¿Por qué está funcionando? Porque tengo lo mismo duplicado en el evento del Jpanel. Pero si lo queréis hacer de esta manera, que está bien, también habría que hacer esta gestión de ratón en los nuevos labels que vas creando en caliente según la ventana está funcionando. Cuidado con eso, ¿eh? Porque cuando creamos eventos de ratón en componentes dinámicos, en componentes que van cambiando en la ejecución del ROMA, tenemos que acordarnos de que hay que crear también los eventos para esos componentes. O sea, como habitualmente vamos a hacer casi toda la creación de eventos en el constructor, es muy fácil que se nos olvide hacer la creación de eventos que van fuera del constructor. En estos casos, en los que hay cambio dinámico, también hay que añadir eventos fuera del constructor. Como sería en el caso de las etiquetas que se crean con doble código. Vale. Bueno, así nos da tiempo a ver los otros dos eventos que son bastante más sencillos que el mouse listener. Component listener. Este es tirado. Después del mouse listener, el component listener, vamos. Piece of cake. ¿Os acordáis que queríamos que salieran de rojo las etiquetas que se salgan de pantalla? ¿Eso con cuál se hace? Con el component listener. El component listener recibe... Voy a hacer un print el n aquí. El component listener recibe el control cuando hay cualquier cambio en el componente al cual se lo asociemos. Entonces, el más habitual, aunque hay otros eventos, es el resized. Si queréis ver cuáles son los eventos, pues lo de antes. Hacéis un component listener en lugar de adapter. Te va a decir que te faltan métodos. Le dices a Eclipse que te los genere y te va a generar unos cuantos eventos más. Move. Zone. Hidden. Y resized. Voy a ponerlo rápidamente para ver cómo funciona. fijaos que no he hecho nada. No he hecho nada. Y ya no ha ocurrido en este component listener dos cosas. Resize y move. ¿Por qué? Porque el panel, que es el que estoy haciendo el component listener, solo porque la ventana lo coge, lo pone en su sitio, en el layout, y le da espacio, ya lo está redimensionando y moviendo a su coordenada. De hecho, normalmente es la única vez que va a ocurrir el move. Porque a partir de ahora, aunque muevas la ventana, el componente dentro de la ventana no se mueve. Está en el center. ¿No? Entonces, salvo que cambies el layout o hagas alguna cosa así, el panel va a seguir en su sitio. Entonces, el move a la vez vamos a necesitar. De la misma forma, es raro que aparezcan el sound y el hidden. Esto sería con componentes que vas haciendo ocultaciones, el visible a false. Esos podrían ocultarse ahí. El que sí es normal que se maneje es el design. Fijaos cuando se lanza. Si yo ahora redimensiono la ventana, estoy redimensionando la ventana, pero eso genera que el panel que va en el centro se redimensione también. Por eso se lanza un evento de redimension en el componente Jpanel, en el panel central en el cual he definido el componentes de listeners. Entonces, se usa menos que los demás, pero casi siempre que se usa el componentes listeners es para detectar cuando hay cambios dinámicos de tamaño de la ventana. ¿En qué componente lo asocias? En el que para ti sea un peligro o sea un problema. O sea, que ya lo voy a ramar cuando cambies tu tamaño. Lo estoy haciendo en el Jpanel, pero realmente también lo podría hacer en el Jlist. O sea, cualquier componente en el cual te interese o te preocupe que hay un cambio de tamaño, programa su componente listener. ¿Y qué pasa en función de ese cambio de tamaño? Pues ya lo que tú quieras. Ahora, lo que me propuse el otro día es cuando veas que un label se quede demasiado fuera ponlo en rojo. Vale, pues programa ese componente es este código que tenéis aquí para que cuando algún label se acerque al borde te lo ponga en rojo. Vale, es un poco un ejemplo que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero de hecho ni siquiera lo quita el rojo, ¿no? También podéis ver cómo cambiaríais ese código para que al volverlo a sacar quitar al rojo. Se puede hacer, ¿no? Simplemente es poner un else y si queréis podéis probar a cómo añadís un else para que quite el cambio. Pero es para ver cómo funciona el precise del componente. Quizás el menos habitual de todos los escuchadores que estamos comentando, pero también de los más sencillos. aquí dependéis mucho del layout, ¿vale? Porque según el layout que tenga la ventana el componente se lanza o no. Por ejemplo, si ponemos un componente del label, como el label está encima de un layout 1, aunque tú redimensiones la ventana, el label no se va a dimensionar. ¿Lo veis? O sea, el componente se redimensiona en función de cómo ese componente esté metido dentro de la ventana. Porque que tú redimensiones la ventana no significa que todos los componentes se redimensionen. Algunos se redimensionan. Otros no, por ejemplo, el combo box tampoco se redimensionan. O sea, aunque tú ahora cambies el tamaño de la ventana, se mueve dentro de la ventana pero no se redimensiona el combo box. Luego no se va a lanzar el evento de resized del combo box. O sea, depende de lo que quieras conocer que se está modificando el tamaño, lo programas en un componente o lo programas en otro. Y luego, el último que vamos a ver por hoy y con este acabamos la clase que es el window listener. Window listener os proponía el otro día que al hacer clic aquí no se cierre la ventana salvo que esté seleccionado el usuario y administrador. Y fijaos que esto es hasta ahora algo que no podíamos programar porque siempre habíamos dicho que cuando se cierre la ventana se libere. ¿Os acordáis el famoso set default close operation? Vale, pues ahora vamos a ver cómo se puede cambiar a veces si necesitamos que se cambie eso. ¿Qué es set default close operation? Lo que pasa cuando el usuario hace clic en la X. Eso es set default close. ¿Vale? Pues queremos que no se cierre la ventana cuando se hace clic en la X porque hay que controlar alguna condición. Pues hay que quitar el dispose on close. Y si os habéis fijado alguno me lo habéis dicho antes lo primero que he hecho es cambiar eso. He hecho un do not in on close. Por eso ahora la ventana no se cierra cuando yo hago clic. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he hecho do not in on close. Do not in es que no la cierra. Que no la libera. Cuando ponemos dispose on close si queréis lo cambiáis para recordar cómo funciona. Si aquí pongo dispose on close en cuanto pulso se cierra. Se libera. ¿Vale? Como pongo do not in on close digamos que he liberado de la tarea de lo que haya que hacer cuando pulses a la X a swing. Swing ya no hace nada cuando pulses a la X. Y ahora lo tenemos que programar. ¿Y cómo lo programamos? Bueno, pues parece hay que tener el window listener. Window listener solo se puede aplicar es el escuchador más restrictivo solo se puede aplicar a los jota frames o sea a las ventanas. No se puede aplicar a un panel no se puede aplicar a un botón solo se puede aplicar a las ventanas o sea a los jota frames. ¿Y qué hace? Nos informa del flujo de vida de la ventana. Y os fijáis que ya estoy sacando alguna cosita aquí. Es window activated. Nos informa de que la ventana ha sido activada. ¿Qué es activada? Es que está en primer plano. Igual que en las apps en el móvil cuando pasáis una aplicación a segundo plano sabéis que muchas veces las apps en segundo plano y si es un juego se te pausa. ¿Por qué se te pausa? Porque está recibiendo un evento de que estás desactivando la ventana. De hecho si ahora computáis a Eclipse y hacéis al tab por ejemplo la ventana recibe un evento de desactivación. Entonces los eventos de activación y de desactivación de nuevo tienen relación temporal. Toda ventana primero se activa y luego se desactiva. ¿Cuándo se desactiva? Cuando no está en primer plano. O sea, si seleccionamos cualquier otra ventana si la volvemos a seleccionar se vuelve a activar. Igual que dije el otro día que hay un componente que recibe el coco hay una ventana y solo una ventana del sistema operativo que recibe los eventos. Esa es la ventana activa. Cuando esa ventana recibe el control se genera un evento de activación. Y si el control lo pasa a tener otra ventana lo cual es tema del sistema operativo esto no depende de Java. O sea, tú vas con tu sistema operativo y seleccionas otra ventana como puede ser Eclipse o como puede ser cualquier otra. Un explorador. O sea, yo me selecciono cualquier otra ventana que tenga por aquí abierta mi equipo y entonces mi ventana recibe un deactivating. Aunque la sigas viendo fijaos que ha cambiado la forma visual que se ha puesto como en gris el título. Esa es la manera visual en la que el sistema operativo te informa de que tu ventana ha sido desactivada. Si ahora hicieras algo de teclado tu ventana no recibe ese teclado. ¿Vale? Tu ventana no está recibiendo la acción del usuario. Tienes que volver a seleccionarla, tienes que volver a activarla con Alt-Tab, por ejemplo, para que vuelva a recibir las acciones tanto de ratón como de teclado. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué más tiene Windows Blitz? Se le tiene algunas cosas más que rara vez utilizamos. Por ejemplo, si se convierte en icono hay un evento de iconificación. O sea, si se minimiza hay un iconify. Claro, cuando se convierte en icono también se desactiva. Luego veis que hay estos dos eventos. Se iconifica, se convierte en icono, se minimiza y se desactiva. Si la volvemos a seleccionar con Alt-Tab, por ejemplo, lo invertido, ¿no? Se desiconifica y se activa. Depende de lo que queráis programar. Y las más habituales con diferencias son las activate y desactivate. ¿Vale? O sea, estás haciendo cualquier cosa en tiempo real, estáis imaginando, estáis haciendo aquí un juego y se están moviendo las cosas, cuando el usuario desactiva la ventana lo normal es que pauses el juego, que pauses la animación. Entonces, programas el evento de desactivación para que pause el juego, por ejemplo, poniendo una variable booleana false y cuando se activa otra vez vuelves a activar el juego poniendo la variable booleana a tu. ¿Vale? Y lo otro habitual que se hace con las ventanas es el tema del cierre. Lo he comentado al final pero vamos a ver cómo funciona. Toda ventana al principio, voy a volver a arrancar, toda ventana al principio se activa y se abre, open, esto es un evento de un juego, ¿eh? La activación como hemos visto va ocurriendo en pares de activo, desactivo, activo, desactivo, n veces. No sabes cuántas veces va a ocurrir, depende del usuario. Pero open solo ocurre una vez, la primera vez que se abre tu ventana. Entonces, ¿quieres programar algo solo una vez cuando tu aplicación se lance? Este es un sitio en el que podrías hacerlo porque solo se lanza una vez el evento de open cuando la ventana se abre. Si solo vas a tener una ventana principal en tu aplicación y quieres hacer algo al principio, por ejemplo, cargar un fichero de datos, lo puedes hacer en el evento de apertura, en el evento de open. Hasta ahora siempre lo hemos hecho en el main, ¿vale? Porque nuestro main era el control de nuestra aplicación. Entonces, sabemos que lo que ejecutemos en el main aquí al principio va a ocurrir solo una vez. Vale, pues podemos hacerlo ahí. También podemos hacerlo en el open porque el open también va a ocurrir solo una vez si la ventana es principal, ¿eh? Si hay varias ventanas que cambian, obviamente, cada ventana en la subo open cada vez que la creas y la visualizas por primera vez. Pero aquí hay un tema que sí que es diferente y es el close. Acordaos que cuando solo teníamos un nil y solo teníamos nuestro main, ¿dónde guardabas el fichero? ¿Os acordaréis del segundo parcial precisamente de que hablábamos, ¿no? Al principio guardas, al principio cargas y al final guardas. ¿Me va a valer ahora guardar al final aquí? O sea, si yo quiero guardar el fichero cuando se cierre la ventana lo voy a poder hacer aquí. El main se acaba hace rato. ¿Pues dónde hago algo si quiero que ocurra solo al final cuando se cierre la ventana? En el evento de cierre de la ventana. Igual que hay un evento de open que solo ocurre una vez, hay un evento de close que solo ocurre una vez. Vale, pues entre el evento de close entre el evento de open y el de close open se lo ocurre una vez close se lo ocurre otra vez closing puede ocurrir varias veces ¿y qué es closing? Closing es que el usuario ha pulsado el aire. Eso es closing. O sea, ¿cuándo se lanza closing? ¿Lo veis? Si tu ventana es dispose on close se lanza un closing e inmediatamente se lanza el close y se cierre. Se sirve. ¿Vale? Si lo que queréis es guardar cuando se cierre la ventana pues programas el close y ya está. Y no haces nada de todo esto. Pero si quieres controlar el cierre o si quieres que no se pueda cerrar en cualquier momento la ventana porque faltan cosas por hacer porque hay cosas por guardar el típico mensaje que se va a salir un montón de veces de ¿no has guardado los datos? ¿Estás seguro que quieres salir? Eso hay que programarlo en el closing. Y hay que programarlo cambiando antes el comportamiento estándar de la ventana. En el momento os he dicho casi siempre es dispose on close. Si quieres controlar que antes se cierre la ventana pase algo ojo, cámbialo. Do not see on close y aquí te haces la pregunta que quieras. ¿Puedo cerrar? ¿Están guardados los datos? ¿Estás seguro que quieres cerrar? Si estás seguro que quieres cerrar lo cierras a mano. ¿Veis? O sea, antes lo hacía a swing porque tú le habías dicho set default close operation dispose on close. Pero ahora que le decimos set default close operation do nothing on close tengo yo que cerrar la ventana. Si yo no la cierro no la cierra nadie. Por eso estoy dando la X y no se cierra. ¿Vale? Sin embargo, si doy la X y se cumple esta condición que es la que en este ejemplo como os propuse el otro día he puesto para que se haga el cierre si seleccionamos el usuario administrador fijaos en cómo ocurren los eventos selecciono administrador doy clic aquí y hay un closing y ahora sí este closing lanza un dispose la ventana ahora sí es informada de que se tiene que cerrar y primero se desactiva y luego se cierra. Mi ventana ha desaparecido el punto rojo ha desaparecido swing de la cuenta que no hay nada que hacer y se cierra pacíficamente. Es una manera de muy habitual de trabajar cuando queremos comprobar alguna condición antes del cierre. Programar el evento close. Entonces, ¿qué hay que acordarse aquí? Open solo una vez close solo una vez open al principio close al final. ¿Quieres hacer algo solo un principio una vez? Open. ¿Quieres hacer algo al final solo una vez? Close. ¿Dónde guardarías un fichero? Pues aquí. Guardar el fichero antes de cerrar. Este es el sitio. Ojo, no el main. ¿Vale? Porque el main ya no me informa de cuando se acaba el programa. Quien me informa de que se va a parar el programa es el evento de close de la ventana principal del programa. Y por el medio de closing te da la información de que el usuario está queriendo cerrar. Lo cual no quiere decir que se lo vayas a permitir. ¿Lo veis? De hecho, podríais cerrar la ventana sin pasar por el closing. Por ejemplo, podéis poner un botón de salir. ¿Sí? ¿Qué haces con un botón de salir? Pues haces un dispose. Y esa operación de pasar por el botón de salir y hacer un dispose no pasa por el evento closing. Vale, el evento closing solo ocurre cuando el usuario da la X. Es una manera de informarnos, la ventana nos informa de que el usuario está queriendo cerrar la boca. Pero si tú la cierras por otros motivos, porque hay un bichero erróneo o porque sale un botón, pues la cierras y dispose. O sea, no pasas por el closing. El closing no siempre ocurre, solo ocurre cuando el usuario pulsa la X. Y el close siempre ocurre. O sea, lo que tu programa no se acabe, ¿vale? O sea, si tu programa se acaba, una vez tiene que ocurrir el close. Así que gran e importante aprendizaje, si queremos hacer solo una cosa al final de una aplicación de interspaz gráfico de usuario, ya no nos podemos fiar del main, tenemos que ir a eventos. Y hay siempre que programar un window. ¿Vale? ¿Sobre qué ventana? Sobre aquella que determine que la aplicación está acabando. Normalmente toda aplicación tiene una ventana principal. Una ventana que cuando se cierra esa ventana la aplicación se acaba. El menú, el login, depende de la aplicación. En esa ventana es donde tendréis que programar el close. Y hacer en ese evento lo que sea que necesitéis hacer para que el programa se cierre en pacífica y correctamente. Que se guarde una información, que se saquen al disco los datos para que se puedan recuperar la siguiente ejecución, etc. ¿Estás? O sea, listas a tu rollo. No estás aquí diciendo nada de eso. Esto lo tienes claro. Esto no te genera. Vale, vale. Voy, voy, voy. ¿Alguna otra pregunta? Echadlo. Voy, voy, voy. Vale. Está aquí un poco lo fundamental de ventanas, ¿vale? Pero esto podemos hacer casi cualquier cosa con ventanas. Mañana, como es una clase de 15 minutos, haremos un repasito simplemente de cuáles son componentes, contenedores habituales para que os suene alguno más. Si queréis también hacer en los proyectos algún otro componente que no hemos visto, obviamente, son unos pocos, hay muchos más. Para que tengáis una idea general de componentes y contenedores y swing y también os comentaré que hay algunos ejemplos ya en el repositorio porque también podéis jugar un poco con ellos estos días. ¡Gracias!